Si él sube, tú te quedas, ¿eh? No te vio ninguno. Vamos, vamos, no pasa, no pasa. Es el que hay que irnos encima. Vamos, Ferran, juega, 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 vamos. Mira, Dani, mira, Dani, mira, Dani. Pasando a los compañeros. Ferran, Dani, perfecto. Dani, suelta antes. Vamos, defender, venga, defender. Estoy aquí para hacer las prácticas de un monitor y ayudar un poco a los profesores con los niños y me lo paso bien y me hiberto mucho con ellos. Estamos entrenando, practicando, pues las tareas hacemos como un mini partido y también me gusta estar con los niños, ver cómo se lo pasan, que se lo pasen bien. El curso son 160 horas, el de monitor, las horas de prácticas y la idea es, pues, un poquito encontrar el centro donde todo sea fácil. Les hacemos hacer ejercicios, que se relacionen mucho con los alumnos, un feedback positivo, digamos, entre alumno y monitor de prácticas. Lo que estoy haciendo es preparando las actividades y también vigilando a los niños por si les salen las pelotas y yo vengo a buscarlas. Hacemos un poco de trabajo, de ejercicio, toque y pase, hacemos partiditos y, bueno, hacemos como mini tornillos entre ellos. Hacemos una combinación para que no haya desequilibrio y está todo muy bien. Mira, el curso en esta ocasión está impulsado gracias al distrito de Las Cos, que es distrito inclusivo, y entonces se divide en tres años. El primer año que se han cursado ahora, los chavales tienen a partir de 17 años y tienen la titulación de premonitor. Es una inversión que nosotros la bendecimos como inversión en valores, en igualdad de oportunidades, en calidad de vida y que además, bueno, ya la habrán visto también los chicos de allí de Marcet, que aporta mucho a la persona, tanto al alumno que entra, a la persona que entra a trabajar con discapacidad, como a los demás compañeros que la acogen, la relación con los niños, al final es una cosa enriquecedora. Los críos no son como los adultos, nosotros vemos a los discapacitados y sí que me doy cuenta que a veces como que los apartamos. Los chavales no son así, son muy inocentes y los tratan como si fueran una persona mal, les hablan igual, no les hablan como si tuvieran algún problema, como a veces hacemos los adultos. Y eso es, yo me he dado cuenta aquí, es un punto muy a favor. Los chavales, los nenes, no diferencian entre monitor auxiliar o monitor titular. Para ellos es el mismo. El resto de monitores y los coordinadores y las personas que están alrededor se enriquecen de que se descubren ellos mismos rompiéndose prejuicios y pensamientos limitantes. Y para la persona con discapacidad, que tiene una oportunidad de estar en un entorno normalizado, pues imagínate, es brutal. Tampoco lo soy espectro en el futuro, pero si sale trabajo, pues aquí o en un colegio, depende de lo que salga. Me veo trabajando en monitor en un futuro aquí o en otros sitios, pero me gustaría trabajar de eso también. Gracias. 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 Gracias.